Este pastor representa un peligro para la sociedad y su único lugar, el cual él tiene derecho a estar en estos momentos, es en la cárcel. Estoy pasando por este problema, o sea, a un cruce una muchacha que cayó con su mismo pastor en adulterio, el pastor teniendo a su mujer. Porque una persona que sea capaz de hacer esto, no puede estar libre por ahí, ni siquiera haciéndose llamar pastor. Y sí, continuamos con el tema de los pastores, porque hemos estado dando seguimiento al motivo por el cual algunos pastores han estado muriendo en el altar. Y yo no quiero dedicarme video, dedicarle video solamente a buscar esos pastores que murieron por allá, nada de eso, hace dos o tres años recientemente, no, no. Colgamos uno porque me llamó la atención, pero veo que hay muchos más videos de esto. Por lo cual, automáticamente quiero y me pongo a hacer la investigación de por qué está permitiendo Dios que sus líderes de iglesias, que dirigen a iglesias, que dirigen a un pueblo, estén muriendo frente a ellos y en el altar. Hermano, y me he encontrado con cosas desastrosas, me he encontrado con cosas que parten el alma, como lo que voy a hablar ahora mismo, en este mismo video. De verdad, yo no pensaba, o sea, sabemos que cuando uno viene a los pies de Jesús, comete muchos errores y va dejando cosas porque viene de una vida de inmundicia, de mucho pecado. Y todavía viene a los pies de Cristo y hay cosas que vienen siendo arrastradas. Pero, pastor, cuando hablamos de pastor, estamos hablando de una persona con peso, una persona responsable. Una persona que para ser elegido como pastor, bíblicamente debe cumplir requisitos. Por la Biblia y ante los ojos de la persona, también debe cumplir requisitos. La Biblia nos enseña que para ser pastor, hay ciertos requisitos bíblicos que tienes que cumplir. En Primera de Timoteo 3 en adelante y en Tito capítulo 1 versículos del 6 en adelante. Los requisitos son los siguientes. 1. Que sea irreprensible. 2. Marido de una sola mujer. 3. Que tenga a sus hijos creyentes. Se supone que ya cuando llegas al nivel de ser pastor es porque tiene un excelente dominio propio en tu vida y porque estás capacitado. No es porque no vas a ser tentado. Todo el mundo, Satanás lo tienta, todo el mundo. Pero estos líderes se supone que tienen más soporte, más aguante. Y lo tienen. Y aunque la guerra sea más fuerte para ellos, lo tienen. Y es sorprendente. Hermano, el día de hoy estuve leyendo un artículo de un pastor que ahora mismo se encuentra preso, privado de libertad. Nada más y nada menos que por abuso hacia una persona con menos de 18 años. Escuche bien, porque las palabras no se pueden decir tan explícitas. Entonces, él cometió abuso hacia una persona con menos de 18 años de edad. Pero no solamente eso. Había cometido ya algunos delitos por lo que se le había dado seguimiento. Y este pastor, este pastor, ahora está enfrentando el peso de la ley. El llamado que quiero hacerle al pueblo cristiano, antes de leerte la información, es que oremos por nuestros líderes. Porque sí, están siendo bastante zarandeados. Y es aquí donde yo quiero recalcar, antes de continuar. Quiero recalcarle que los pastores no se ponen ellos mismos. Los pastores no son elegidos por ellos mismos. Cosa que está pasando hoy en día en mi país, República Dominicana. Hay un grupo de gente que no le gusta cómo el pastor tiene la dirección de la iglesia, porque no lo deja hacer lo que le dé la gana. Y este grupo de gente, alma un lío, alma un problema en la iglesia, se lleva una cantidad de miembros y pone, escuche bien, pone su propia iglesia y se hace pastor. Y las cosas no funcionan de esa manera. Para usted ejercer el pastorado, debe ser llamado por Dios. Debe prepararse para ejercer esa función. Esto no es de que yo quiero ser pastor y me fui a ser pastor. Hay iglesias que para una persona ser pastor tienen que ir incluso hasta la universidad, estudiar teología bíblica y un sinnúmero de cosas, porque no es animales, ni burros, ni vacas que usted va a pastorear. Son personas, personas que necesitan un verdadero alimento, una verdadera doctrina. Entonces, un pastor flojo, seco, apático, que se derrite delante de la primera señal del enemigo, que se le pase por el frente, se derrite y cae de una vez, no está apto para pastorear y dirigir una grey. Escuchen esto. Y presten atención. Vamos a leer. Dice, pastor evangélico que había sido acusado de feminicidio. Esa fue la primera acusación, feminicidio. Fue enviado a la cárcel. Escuche por qué. Por abuso de una menor. Dice, un juez de garantía de envío a prisión, envió a prisión a Carlos Andrés, por considerarlo un peligro para la comunidad de Montería en Córdoba. Eso fue este mismo año, este mismo mes. Dice, un nuevo caso se abre en contra del pastor evangélico. Pastor evangélico de 41 años de edad. Dice, luego de que fuera acusado como responsable del delito de acoso X y violento agravado. Dios mío. O sea, estamos hablando que no fue un acto donde ambas personas estuviesen de acuerdo y aún si ambos estuviesen de acuerdo, estaría mal. Porque fuera del vínculo del matrimonio, no se debe practicar estos asuntos. Fue violento, fue a la mala. Para que usted entienda de qué se trata. Dice, los hechos habían ocurrido en junio del 2022, en junio de 2022, cuando este hombre realizó tocamientos abusivos contra una menor de edad en Montería. Según contó la Fiscalía General de la Nación, el pastor tocó a la niña en varias oportunidades en el barrio Cantaclaro. Escúche, le estoy dando la información tal cual. Dice, por lo que la madre de la niña denunció los hechos. Eso empezó desde el 2022. Y escuche el desenlace de esto. Según el reporte oficial, dice que el pastor fue detenido por miembro de la Policía Metropolitana de Montería el pasado 13 de julio, o sea, el pasado 13 de este mes, para luego ser puesto a disposición del ente acusador, el cual lo llevó ante el juzgado quinto penal municipal con funciones de control de garantías. La Fiscalía también corroboró que el despacho aceptó sus argumentos, por lo que el 17 de julio del 2023 le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario como principal responsable del delito cometido contra la menor. Eso está fuerte. Y estamos hablando de un pastor. Estamos hablando de un pastor. Vamos a seguir investigando porque tenemos que forzar a los pastores a andar bien. No estamos haciendo una denuncia cualquiera. Estamos hablando de un caso, un hombre que ya está encarcelado, pero que la gente necesita, la gente necesita este tipo de información para que abran los ojos. Porque usted muchas veces confía plenamente en las personas porque son cristianos y dejan sus niños, que usted se va a dar cuenta más adelante lo terrible y el abuso de confianza de este hombre. Deja a sus niños, incluso que se le sienten en las piernas a las demás personas sin usted conocer las intenciones de esa persona. Porque delante de los altares cualquiera es santo, pero atrás del telón donde nadie te ve, hay que ver, hay que ver. Dice, consideramos que la conducta es grave. Es un delito que afecta el bien jurídico tulentado como la integridad y la formación X. En este caso de una menor de edad, un delito que hoy por hoy es imprescriptible, indicó el juez que tomó el caso a pesar de que el sindicato no aceptara los cargos. O sea, todavía, todavía hay un grupo, porque un sindicato es un grupo de personas que se estaban oponiendo a que esos cargos sean aceptados. Y cuidado, si eran los feligreses de esa congregación. No sé, posiblemente incluso haya hasta suscriptores de esa congregación en este canal, pero estamos diciendo la cosa tal cual está en Infobae, una página que es bastante responsable con lo que publica. Dice, la menor agredida asistía a la misma iglesia donde este hombre pastoreaba oiga, a la misma iglesia por Dios, en la misma iglesia, pastor toma a esa menor y hace lo que iba a hacer con ella en la misma, una menor de la misma iglesia. No que lo hizo ahí dentro, no se sabe, no, aún no se sabe, pero lo oí, era de la iglesia, Dios mío, donde el que él pastoreaba. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Dice, por lo que el despacho determinó que este hombre representaba un peligro para la sociedad en Montería y fue enviado a prisión desde donde transmitirá la defensa que defina su culpabilidad o inocencia del delito que se le acusa. dice, debe evitarse cualquier peligro para la víctima porque es sujeto especial constitucional por ser menor de 18 años. El despacho considera que se debe tomar las medidas de rigor. sin embargo, no es la primera vez que el pastor va a prisión por delitos relacionados con estos actos. Dios mío, no es la primera vez. Hay más, hay más. Dice, según se conoció, el pastor estuvo involucrado en el caso del feminicidio, no voy a mencionar el nombre, no viene al caso, por el que pagan una condena de 43 años de prisión, dos personas a quienes la justicia señaló como los autores del asunto este. Dios mío. Dice, el hombre terminó involucrado en el caso luego de que un testigo de la muerte del estudiante del primer semestre de matemáticas en la Universidad de Córdoba identificara a Quezada como uno de los perpetradores de ese asunto y fuera enviado a prisión en diciembre de 2017. Eso es grave. Dice, el pastor también fue reconocido por una amiga de la víctima, además de revelarse que este hombre era cabeza de la iglesia donde se congregaba. Wow. Escuche bien, en el barrio Cielo, barrio Cielo, también se supo que la hermana de la universitaria testificó que Quezada mantenía una relación sentimental con la joven. Señores, señores, pastores, pónganse a cuenta con Dios que cuando estamos mirando el por qué está Dios o están cayendo pastores abatidos en el altar ahí mientras predican, estamos viendo que la cosa es grave. Estamos destapando algo que está ahí prácticamente oculto, cosas que no se ven en los medios y que nadie habla de esto porque los pastores hay que respetarlo y porque a los pastores hay que taparle las sinvergüenzadas que ellos hacen y uno tiene que quedarse callado. Por eso, usted no se da cuenta de que estas cosas están sucediendo alrededor del mundo. pues se le acabó el relajito, se le acabó el juego, usted no quiere que cosas como estas salgan a la luz, pues no cometa el hecho. No, pero hermano, usted está denunciando, no estoy denunciando a nadie, estoy abriendo los ojos, estoy trayendo una noticia porque he visto los videos como dije al principio de que los pastores se están cayendo en los altares, pero ¿por qué? ¿Por qué motivo? Pero ahora yo estoy entendiendo el por qué. Ahora yo estoy entendiendo por qué usted lo ve muy bien de repente que fulano se fue. Hay problema, algo no está bien, algo no está bien, algo está marchando mal y uno de los problemas es esto. Pero oye, ahora los pájaros le están tirando las escopetas. No importa, piense lo que usted entienda porque siempre van a querer justificar los actos diabólicos, satánicos que hace la gente y entonces el malo viene siendo quien lo expone. El malo viene siendo quien lo expone. Y aquí no estamos hermano hablando por hablar. Hay una preocupación, hay un tema, hay un desorden que debe resolverse. y vamos a seguir investigando más a fondo porque deben haber más casos, deben haber más cosas ocultas. Gloria al Señor. Esta noche, bueno, después de este video va a salir una importante revelación que usted debe escuchar, debe prestarle atención. los tiempos están caóticos, hermanos, muy caóticos. Así que póngase a cuenta con Dios, ore por su líder, por su líder inmediato, ore para que el Señor lo guíe y le permita tomar las mejores decisiones, no decisiones como estas, que le permita tomar decisiones que sea para su bien espiritual, que le dé fortaleza, que le dé aguante, que le dé soporte, porque no está fácil ni está bien la cosa. Dios te bendiga, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y nos vemos pronto.